El coordinador nacional de la Mesa para Refugiados y Migrantes, William Carpentier, advierte al gobierno dominicano que el cierre de las fronteras puede desatar una hambruna en Haití. William Carpentier, además de advertir al presidente Luis Abinader, que el cierre de la frontera agudizará la crisis alimentaria que afecta a Haití, también recordó el impacto económico que sufrían ambas naciones. El conflicto que se da alrededor del medio masacre, son conflictos que se dan en todo el mundo donde hay fronteras. Entre Haití y la República Dominicana hay una relación comercial bastante elevada. Lo único que uno lamenta es que miles y miles de consumidores haitianos alrededor de las fronteras que se abastecen de alimentos, compras, relaciones comerciales con la República Dominicana se va a lavar el tema de crisis alimentaria en Haití. Pero también de este lado, que gran parte de los dominicanos y dominicanas viven de la relación comercial. Y además hay que establecer que Haití es el segundo socio comercial de la gestión comunicana. O sea, de continuar esta situación, la gestión comunicana y las personas que viven de esa relación comercial van a sufrir bastante. Asimismo, calificó de drástica la medida de enviar tropas de la Fuerza Aérea y del Ejército a la zona limítrofe para que estos hagan cumplir la medida. Esos conflictos siempre tienen la posibilidad de darse, pero el gobierno tiene la capacidad para entender que esa sería la última medida que tú podrías tomar en frente a una situación que será a través del diálogo se podría entenderse y no afectar la relación comercial porque son medidas drásticas que no necesariamente va a resolver el problema. El coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados pidió a ambos gobiernos sentarse en la Mesa del Diálogo y bajo un árbitro internacional ya que esta sería la única manera de llegar a un acuerdo en torno al impase por la construcción en el canal en el río Masacre. Nosotros somos partidarios de que el conflicto de esa naturaleza tiene que ir a volver a la Mesa del Diálogo porque la única forma que pueden superar cualquier conflicto, crisis que se da alrededor del Tratado Binacional de 1929, revisado en 1936. El martes nosotros nos alegramos que ya había una comisión técnico de Haití que vinieron al país y se juntaron en la Cancillería durante una tarde y una parte de la mañana del jueves. Bueno, nos sorprendió bastante porque vimos que el presidente anunció el cierre total de las fronteras con Haití. En tanto que la calma ha imperado este viernes en el paso fronterizo de Dajabón en la primera mañana de cierre total de la frontera dominicana con Haití mientras que del otro lado continúa la construcción del canal para desviar al río Masacre. Estar Sánchez, AN7